Hasta la clínica María Reina de Cincelejo fue trasladado el menor de 16 años que resultó herido en la parte frontal de la cabeza cuando se encontraba en una fiesta en el barrio Villamadis de esta capital. El joven tenía incrustado a la mañana de ayer un perdigón en la frente. Bueno, en primera instancia nosotros el reporte que teníamos es que supuestamente en el sector de Villamadis, en el barrio La Paz directamente, hay el enfrentamiento entre dos pandillas. En primera instancia se decía que eran por armas de fuego que se habían lesionado, donde resulta un menor, Javier Monterrosa Pérez, y podemos referir en el caso que se utilizó no armas de fuego sino armas de fogueo. Al parecer hasta el lugar llegaron varios jóvenes integrantes de pandillas quienes dispararon. El menor habría intentado esquivar el tiro, sin embargo lo impactó. El joven iba a ser sometido a cirugías donde corría el riesgo de perder la visión. Sin embargo la tarde de ayer fue dado de alta. Telenoticias para estar bien informado.